Bueno, nos acaban de confirmar tanto la hija Olga como el hijo Pedro, se los agradecemos por supuesto, que falleció don Pedro el Mago Septién a los 97 años de edad, toda una figura, toda una institución, pues estamos hablando de una leyenda en la crónica deportiva, en la radio, en la televisión, el gran Mago Septién a los 97 años y después de haber batallado con una neumonía, Paola, que fue muy dura, muy dura para él hace unos cuantos meses, unas cuantas semanas, se había recuperado, había regresado a su casa después de estar prácticamente un mes en el hospital y anoche, anoche falleció don Pedro Septién, 97 años, es verdaderamente un maestro para muchos de nosotros, a mí en lo particular me tocó transmitir desde 1981 hasta 1993, hicimos prácticamente todos los partidos de béisbol juntos, con Sonny Alarcón, que también lamentablemente ya falleció, con el Mago y su servidor, fueron muchos, muchos años, fueron muchas transmisiones, fueron muchos viajes, muchos viajes, Sí, justamente, pregunta por aquí Mauricio, que me parece bien atinada la pregunta, ¿por qué el Mago Septién? Recuérdanos. Era muy bueno para las cartas. Ah, mira. Era muy bueno para hacer trucos con las cartas y por eso le pusieron el Mago. Pero es sin duda un histórico del periodismo, de la crónica deportiva, pero además yo diría que va más allá de solamente el periodismo deportivo. Por su legado, vaya, si bien desde luego siempre se concentró en los temas deportivos, su legado, su estilo, su capacidad descriptiva, pues sin duda nos deja enseñanzas importantes a absolutamente todos los periodistas. Estamos hablando de un histórico, de un enorme de la crónica deportiva, el Mago Septién, 97 años, Toño. Así es, así es. Todavía en la Serie Mundial del 2011 nos acompañó en la transmisión, ya no viajaba, por supuesto, pero nos acompañó en la transmisión el Mago, estuvo acá en el estudio, en Televisa, junto con Gustavo Torrero, mientras transmitíamos allá en esa Serie Mundial en especial con Agustín Castillo, con Jorge Cantú, porque Enrique Burak y Pepe Segarra se quedaron en los Juegos Panamericanos, y el Mago estuvo todavía en esa Serie Mundial del 2011 transmitiendo con nosotros. El año pasado ya no quiso, que se sentía cansado, que ya, pues le daba flojera, la verdad. Y este año ya, pues tampoco quiso, además se le cruzó esto de la neumonía, etcétera, etcétera, y aunque insisto, se había recuperado lo suficiente para ir a casa, pues ya quedó muy débil y lamentablemente falleció anoche. ¡Qué leyenda, qué personaje! Estamos hablando, y qué bueno que lo mencionas, Paola, porque claro que él se movió siempre en el ámbito deportivo, pero aquí estamos hablando de un personaje de la vida, de la vida diaria de México. Sí, sin la menor duda, y su capacidad, el detalle de sus descripciones, tenía esta capacidad de generarnos imágenes, simplemente a partir de las palabras. Así es. Así que, pues, una gran pérdida, sin duda, la del Mago Cepién. Descanse en paz, y pues nuestro pésame, por supuesto, para toda su familia y para todos sus cercanos. Correcto, efectivamente, y bueno, yo soy escuela absoluta, hablando de béisbol, absoluta del Mago Cepién. Pues fíjate, qué bonito homenaje, Toño. Pues, descanse en paz, y lo vamos a recordar siempre con muchísimo cariño.